Música Viejo almacén de los negros El de ramos generales Esta historia que me sale Y al recordarlo me alegro Si hasta me parece verlo El palenque Y el cartel El azúcar a granel Cerva suelta Y alpargatas Las galletitas en latas que vendía Don Miguel Boliche viejo de antaño Si alguno andaba con tropa Paraba a tomar las copas En el mostrador de estaño Han pasado muchos años Mi memoria no se pierde Cuando venían de la verde Los que del campo llegaban Y ahí nomás Se saludaban con Bruno Y Tito Daguerre Allí los queclas Se criaron Así crecimos nosotros Yo conocía tantos otros Que en mi memoria quedaron El sulqui En carro Llegaron tempranito A la mañana Y a la barraca cercana Que Horacio Negro tenía Y los que hoy yo le vendía Los cueros Plumas Y lanas Yo de chico fui a comprar Lo que mi madre encargaba Y de paso me llevaba Algo Para saborear Estaban en el lugar El frasco de caramelo Y me acuerdo que mi abuelo Me compraba un paquetito Y andaban muchos viejitos Que hoy Que hoy descansan En el cielo El tren Que cerca pasaba Y de un pitazo Y al tropel Hacía temblar el cartel Y la gente Saludaba Un camioncito Llegaba con alguna mercancía A los Vinny Los veía Por ahí algún verdulero Don Martínez El carrero Siempre cargado Venía Si yo volviera a nacer Le pediría A la vida Que aquella etapa querida Me la volviera a ofrecer Andar de nuevo Y crecer Sobre el viejo terraplén Esperar que pase el tren Esperar que pase el tren Pa' saludar al viajante Y vivir El tiempo diante Comprando en el almacén La verdad es que pase el tren No lo puedo Sobre el tren Y cae la luz La luz De nada Que salve Si yo lo puedo Que salve De nada the No lo puedo Gracias.